Saludos, pues vamos a seguir con los análisis de smartphones de menos de 3 GB. En este caso tenemos otro smartphone de 2 GB, el Samsung Galaxy A10, un smartphone muy modesto y muy económico. Y vamos a probar qué tal funciona. Sabéis que tenéis en la parte de la comunidad un post para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre él y lo responderé en un próximo vídeo. También tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y también un enlace a eBay por si queréis conseguir esta unidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver qué tal funciona. Muy bien, pero antes vamos a ver un poco las características. Y tenemos un Infinity Display, una cámara de 13 megapíxeles y otra de 5. Tenemos una pantalla TFT de 6,2 pulgadas y este modelo es el de 32 GB de almacenamiento y 2 GB de memoria RAM. Tenemos el procesador Exynos 7884 y una batería de 3400 mAh. Y aquí tenemos el terminal, vemos que es un modelo ya utilizado. Y aquí tenemos pues lo que son instrucciones, unos auriculares que también vendrían incluidos y el cable de carga que es micro USB por lo que podemos ver aquí. Aquí tenemos lo que es el cargador, que es un cargador que me imagino de muy poco voltaje. 5 voltios y 1 amperio. De acuerdo, pues obviando su estado que es bastante lamentable, tenemos una parte de plástico y tenemos aquí la cámara. Tenemos el borde que es de metal y tenemos la pantalla de 6,2 pulgadas. Y aquí tenemos la cámara de 5 megapíxeles. Tenemos los botones aquí, que se ven que bailan un poquitín. Tenemos la conexión micro USB y el conector para auriculares. Tenemos aquí un altavoz. Y tenemos aquí lo que es el portatarjetas. Y aquí tenemos el micrófono como podemos ver. Algo que vemos aquí que no me gusta es que solo detecta redes Wi-Fi a 2,4 GHz. Algo que nos permitirá que nos podamos conectar a lo que son puertos más desaturados. Como veis, pues tiene reconocimiento facial. El peso es de 168 gramos. La altura es de 155,6 milímetros. La anchura es de 75,6 milímetros. Y el grosor de 7,9 milímetros. Bueno, pues vamos a seguir configurando este teléfono. Pues en este caso nos encontramos con una pantalla TFT a 720. No sé la resolución qué tal estará. Lo iremos probando. Pues me ha llegado una actualización, algo que está bien. Vamos a ver qué tal. Y vamos a ver un poco lo que es, si tiene el modo oscuro en pantalla. Algo que estaría bien. Tiene el modo noche. Y vamos a ver qué tal funciona. De acuerdo, pues sabes que en el apartado de la comunidad tienes un post para poder preguntar cualquier cosa que quieras sobre él. Y lo responderé en un próximo vídeo. También tenéis un enlace de Amazon por si lo queréis comprar. Y otro enlace de eBay por si queréis conseguir esta unidad. Aunque esté en un estado físico muy malo, no es lo más importante. Se va a poder analizar y no va a pasar nada. ¿De acuerdo? Pues te agradeceré el me gusta. Es decir, te suscribas al canal y actives la campanita. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, me harás un gran favor. ¿De acuerdo? Un saludo.